¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balpon y aquí os traigo la serie con la que comenzamos este nuevo año 2023 El cual por cierto espero os llegue cargado de salud, dinero y mucho amor Por supuesto, el amor antes que el dinero Y bien, en este caso vamos a comenzar el año con un replay de uno de los juegos de LEGO más apoyados del canal LEGO Batman The Video Game, el videojuego Que es curioso porque antes de comenzar a grabar este vídeo Se me ha dado por pura nostalgia echarle un vistazo al primer vídeo de la serie original Que por cierto, subí hace ya más de 8 años Y tiene más de 2 millones y medio de visitas y casi 20.000 likes Realmente increíble Os quiero comentar así rápidamente los planes para los primeros meses de este nuevo año Y es que quiero subir varios juegos nuevos Entre ellos el remake de Dead Space que sale a finales de este mes Para hacer tiempo hasta que salga dicho remake Os traigo este replay Además también quiero subir Howard Legacy, el remake de Resident Evil 4 Y un montón de juegazos que salen a lo largo de este año Por supuesto, tampoco faltarán los gameplays probando juegos nuevos Y dándoos mi opinión sobre ellos Para que conozcáis un poquito todas las novedades que van saliendo durante los siguientes meses Pero bueno, quiero traer varios replays de varios juegos de LEGO Entre ellos este, también quiero traeros un replay de LEGO Indiana Jones Y alguna otra sorpresita que ya veréis más adelante Además, como os he dicho al principio, de subir algún que otro juego clásico Que tiene que estar en el canal sí o sí como GTA IV Que en cuanto puede y tenga un poquito de espacio, también lo traeré Es posible que se vengan también series como Random Games que vuelvan Y también una serie de Minecraft que tengo pendiente hace bastante tiempo Y que en este 2023 quiero traer sí o sí También retomaremos, que me lo estáis pidiendo mucho La guía de episodios completos de LEGO Star Wars Skywalker Saga, ¿vale? Tranquilos que este 2023 terminaremos con la guía de 100% Pero bueno, vamos a lo que vamos, vamos a lo que hoy nos trae aquí Que es LEGO Batman el videojuego, ¿vale? Vamos a hacer una serie completa del modo historia Son 30 niveles aproximadamente, si no recuerdo mal 15 de superhéroes y 15 de villanos Vamos a subir un episodio por vídeo Algunos serán más largos, otros serán más cortos Eso sí, voy a tener que subir la serie desactivando la música Porque ayer grabé el primer episodio y me ha dado un montón de problemas de copyright Hay unos temas principales que salen en las películas Que usan en el juego constantemente Y esto crea muchos problemas Yo no recuerdo que en el pasado tuviera tantos Pero os digo que me han marcado el copyright 7 veces en un vídeo, ¿vale? Y esto no puede ser Porque tengo que estar cortando todo, todo el rato Y al final no subo ni vídeo casi Entonces, durante el gameplay no habrá música Durante las cinemáticas sí Es posible que alguna cinemática Esto va a ser muy pocas veces, ¿vale? Pero es posible que alguna pequeña cinemática En algún momento determinado Tenga que cortar un trocito para no tener problemas de copyright Y que todos podáis ver el vídeo según los países en los que me veis Resumidamente, de lunes a viernes A los horarios que tenéis en la descripción Es posible que algún fin de semana Si no tengo algún vídeo que subir Pues también os traiga gameplay de la serie, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, chicos Disculpad la introducción tan larga Pero es que quería que quedara todo, perdón Bien claro Vamos a empezar con esta serie replay Os recuerdo que el juego original salió en 2008 Yo hice mi serie hace 8 años Y bueno, y como os digo Para mi sorpresa Porque yo no sabía que había tenido tanto apoyo A día de hoy El primer vídeo Más de 2 millones y medio de visitas Y los siguientes tienen cientos de miles de visitas Increíble el apoyo Muchas gracias a todos los que la visteis en su día Una vez dicho esto Vamos a empezar una nueva partida ¿De acuerdo? Y nada Vamos a ver cómo comienza la historia Como no Tenemos a los típicos villanos de turno Que ya están tramando alguna de las suyas Recordad que estamos ante un juego clásico de Lego En este juego no hay voces Algunos los preferís sin voces Otros con voces En los comentarios me podéis decir De qué tipo sois vosotros ¿Os gusta con voces o os gusta sin voces? Yo creo que tiene más gracia a veces sin voces Pueden decir más sin voces que con voces Pero bueno, eso es a gusto de cada uno Estamos viendo que los villanos Más villanos, más peligrosos De gotas Se acaban de fugar De la cárcel de máxima seguridad de Arcar Y bueno En este caso Están todos Que vamos a ir viendo Durante los próximos episodios Estaban dos caras Cara de barro Killer Croc Creo que también estaba Estaba Harley Quinn Joker Bane ¿Quién más está? Iceman ¿No? El pingüino ¿Me he dejado alguno? Decídmelo en los comentarios Porque ya sabéis que soy muy despistado Catwoman Me encanta A todo esto El pingüino ¿Dónde está Batman? A mí por cierto Los El enigma Los villanos de este juego A mí me recuerdan mucho A los de las pelis de Batman originales Por ejemplo El Joker Me recuerda mucho Al Joker de Jack Nicholson ¿No os parece? El comisario Gordon Por supuesto Me podía faltar Esa es la bat Señal Correcto El activa con el botoncito Detallazo Y Batman y Robin Por fin Ya están aquí chicos Ya llegaron Que se preparen los malos Para recibir su merecido Por cierto Estaba pensando yo Que versión de Robin Es el Robin que sale en este juego Porque ya sabéis que hay un montón de versiones Jason Todd Team Drake Me falta el otro ¿Quién era el otro? Que no me acuerdo ahora Es que hay tantos tío Sé que Jason Todd Es el que acaba siendo Capucha roja Toma spoiler Y bueno Team Drake Y luego estaba Me falta otro Que no me acuerdo ahora Dios Mira que me lo sabía a todos De cuando jugué el Batman El Gotham Knights Hace poquito Bueno Como veis los malos Tienen un plan maléfico En cuatro partes Que quieren llevar a cabo Recordemos que el juego Tiene dos campañas La de Batman y Robin La de los buenos Y luego la de los villanos Creo que son 15 niveles Y no sé si serán Otros 15 O unos poquitos menos Pero bueno Vamos a hacerlos todos ¿De acuerdo? Pues muy bien chicos Ya estamos aquí Prepararos Para revivir La nostalgia Pura Del primer juego Que a mi me encantó En su día De hecho No tenéis más que ver La serie original Que os dejaré al final En pantalla Por si queréis compararme Con mi yo De hace 8 años Aquel Tony Tenía mucha energía ¿Vale? Yo no sé De dónde la sacaba Creo que hoy Sigo teniendo energía Pero no tanta ¿Vale? Así que nada chicos Listos para la acción Batman y Robin Vamos allá Que empiece La hora de las tortas ¡Wii! Vamos, vamos Que vamos Ostras Pedrín Que no me acordaba yo Que los enemigos Tienen Tienen multiplicadores Yo pensé Que serán Solo en los juegos Nuevos Amigo mío Por cierto Ya sabéis Una de las tradiciones De los juegos De Lego Es preguntaros Si queréis Que intente Conseguir el 100% De las moneditas Que en este caso Creo que se llamaba El héroe auténtico Si no recuerdo mal Y bueno Sé que la mayoría Me vais a decir que sí El 98% El 97% Me vais a decir Sí Tony Intenta conseguir el 100% En todos los niveles Porfa que mola Vale Genial Decídmelo en los comentarios ¿Vale? ¿Queréis que intente Conseguir el 100%? Sí o no Y otra cosa Muy importante Es que en cada nivel Yo siempre os pregunto Chicos ¿Creéis que conseguiré El 100% En este nivel? Sí o no Así que en los comentarios Ya sabéis Podéis decirme 100% sí O 100% no Resumido O si queréis Pues decir Sí yo creo que sí Lo vas a conseguir Tony Confío en ti Con toda mi alma Y con todo mi corazón Decídmelo en los comentarios Que me encanta leeros ¿Vale? Ya sabéis Que nadie gana nada Si consigo el 100% Ni nadie pierde nada Si no lo consigo Pero yo creo que es una forma Guay de que todos Participemos en los comentarios Ay Siempre me pasa lo mismo Tío Es una forma guay De saber si Confiáis en mí o no ¿A la tercera De la vencida? ¿Qué decís? ¿Sí o no? Sí A la tercera de la vencida Muchas gracias Hombre Vale Pues ya tenemos El primer minikit Ya sabéis Que son un total De 10 minikits Por nivel Otro juego divertido Es que también podéis Intentar adivinar Cuántos minikits Voy a conseguir en un nivel Los 10 son casi imposible Porque hay que rejugar El juego en modo historia Toma Mira Hablando de minikits Uno de 5 5 cabinas Un minikit Aquí tenemos otro Y lo dicho Otra forma chula De jugar y pasarlo bien Es intentar adivinar Cuántos minikits Consigo En cada nivel Así que en este Ya estáis tardando En decirme Cuántos voy a conseguir Yo digo que Entre 3 y 4 ¿Vale? Entre 3 y 4 Conseguiré alguno Vosotros podéis Intentar decir Si menos o más Vale Madre mía Que potencia de golpe Tiene Batman Parece un Super Saiyan Madre mía Willy compañero Bueno Vamos a romper objetitos ¿Vale? Vamos a darnos una vuelta Por el escenario Que apenas he mirado Guay Vamos bien Vamos bien Ya tenemos Yo creo que un 20% De las moneditas necesarias Más o menos Ya las tenemos Por cierto ¿Puedo golpear? ¿Puedo? ¿Puedo? Oh y no Si no me dan monedas Yo no le voy a hacer daño A las pobres Por cierto Había ciudadanos en peligro Aquí ¿No? ¿También o qué? Ojo Ha sido un poco falso Vale Ciudadanos en peligro Hay 25 en total Entonces Si hay 25 Serán 25 niveles Y no 30 Como yo pensaba Yo sé que hay 15 De los Disculpadme Que Batman Tiene 15 niveles De eso me acuerdo Perfectamente Y sé que los villanos También tenían otros tantos niveles Que era desde su punto de vista Pero creo que los niveles Eran bastante diferentes Si no recuerdo mal No es que sea lo mismo Jugando con villanos O jugando con tal Pero bueno El cristal este No puedo romperlo Imagino que Hará falta Algún personaje especial Os recuerdo Que en este juego También había trajes ¿No? Había trajes Con capacidades especiales Recuerdo uno de Robin Que creo que podía caminar Por las paredes metálicas Si no recuerdo yo mal ahora Entonces bueno Cuando llegue el momento Ya conseguiremos los Vale Como digo Tienen señales de trajes Y antes lo digo Antes sale Y bueno Esto no podemos tocarlo Solo con algún personaje especial O con O con un traje Obviamente O con un vehículo Creo que también había vehículos Que podían atravesar Estas cosas Cambia a Robin Recordar que Robin era un Acróbata circense Bueno el primer Robin Obviamente Entonces claro Este será el primer Robin Técnicamente ¿O qué? Como os he dicho Yo no sé que Robin es este Pero digo yo Que será el primero Ya que el juego Es como muy clásico ¿No? ¿Esto lo puedo romper? No Vamos a ver Vale Hay un traje para Batman Disculpadme Porque digo Esto tiene que servir de algo Así que nos vamos a poner El traje de Batman Que creo que es el de las El de las minas ¿No? Poco a poco Me voy a ir acordando Chicos Poco a poco Me voy a ir acordando De cositas Vale Madre mía Willy Quieto parado Madre mía Sois muchos Claro Si podía poner la mina Rápidamente Quieto parado Corre Pilla monedas Pilla monedas ¿Sabéis lo que pasa? Que aquí hay multiplicador Pero el multiplicador No te aparece en pantalla Como los juegos nuevos de Lego Sabéis que los juegos nuevos O más recientes De los últimos años Cuando tú pillas un multiplicador Te aparece en pantalla Hasta que desaparece En este caso No ¿Vale? Podría poner ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Explotan solas O tengo que explotarlas yo? Si me lo pone ahí Tonto Explotan en el orden En el que las he colocado Salvo Chicos Salvo que yo las detone Con el interruptor Vale Guay Esto hace falta Un personaje fuerte O un traje De fuerza Supongo ¿Y esto qué es? Ah Que había un tío dentro Guay Ya veréis Creo que las puedo detenar así ¿Sí no? Hay que dejar apretado Vale Claro 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 Es que estoy pasando De leer los letreros ¿Vale chicos? Lo que me pone ahí Y claro Leer los carteles Es muy importante Para enterarte de la copla Porque es que si no Al final Vamos a pillar las moneditas Porque si reventamos eso Y no pillamos moneditas Vamos mal Vamos muy mal Decidme en los comentarios Por cierto ¿Os importa mucho Que tenga que desactivar la música? Ya sabéis que los niveles Sonaba música Lo dicho Son temas Que salen 3 o 4 al final Y son bastante repetitivos Pero bueno Yo sé que con música Tiene más gracia chicos Pero es que si la subo con música Lo tengo que subir Luego tengo que Editarlo un montón Desde YouTube Cortando trozos del gameplay Y claro Al final Es un rollo ¿Sabéis? Vale Esto nos permitiría Cruzar Al otro lado Pero es que ahora mismo No tiene mucha utilidad Realmente ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Madre mía Tony Estás en la parra Tony ¿Quién está en la parra? Yo estoy en la parra Gracias Bueno Vemos otra cabina Eran 5 ¿No? Esta será la segunda ¿Me habré dejado alguna? Yo diría que no A lo mejor toca volver atrás Cuidado 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 ¿He visto algo ahí antes? Vale No era lo del enigma Vale Nada Ni caso Un momento Pensé que había una cabina telefónica Ahí o algo Una cabina No, perdón Un banco de esos Para romper Ahí me colocadita Póngase a cubierto Robin Ponte a cubierto Bueno Yo creo que realmente No hace falta Que me ponga a cubierto Tan lejos Pero bueno Tenía más gracia así ¿No? Vení con papi Bueno No le ha afectado La explosión Bueno ¿Veis lo que os digo Del multiplicador? Se ve que va subiendo El multiplicador Pero luego Claro Realmente no sé Si afecta a las monedas Yo diría que sí ¿No? Que con el multiplicador Activo obviamente Aunque no nos lo marquen A ver Que es que a lo mejor Con el traje No me puedo colgar De ahí No lo sé Bueno A lo mejor Hay que romper esto Y construir algo Si seguramente ¿No? Bueno Uso un poquito Robin también ¿No? Que estoy ahí jugando Mucho con Batman Y diréis ¡No me falta Robin! Que sí Hombre Que sí Que ya me lo pongo Tranquilo No te preocupes Mirad Bancos ¡Madre mía! Que son muchos Yo quería usar el Batalang ¿Y el...? ¿Cómo se llama El de Robin? ¿El Batalang también? ¿O el NinjaRang? ¿O el... O sea El... El RobinRang Hice el mismo chiste Creo en su día Pero bueno Es que claro No sé cómo se llama El de Robin Robin tendrá el suyo Digo yo ¿No? No hagáis esto en casa Chicos ¿Y el camión No explota la cabina ¿O qué? Oye Las monedas Desaparecen súper rápido Tío No da tiempo A pillarlas ¿Eh? Espérate ¿Puedo romper el camión? No Y la pregunta del millón Es ¿Puedo volver atrás Si lo deseo? Sí Puedo volver atrás Vale Guay Vamos a ponernos un poquito A Robin también Chicos maravilla Ahí estamos Remate 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 Bueno Bueno Para subir ahí arriba Tendremos que Ah Vale Ya estoy viendo Estoy viendo hielo Y digo el hielo Voy a probar Una explosión Toma mira Una cabina Que he roto sin querer Mira esto es lo que os decía antes Que había un traje de Robin Que yo me acuerdo Que era metálico No No va a petar el hielo Pero bueno A ver No Hace falta como un lanza Llama o algo supongo Esto era Un traje Que en los pies Tenía algo Y podía subir Por zonas Metálicas Perdón Vale Vale Por ahí No vamos a poder pasar Salvo que tengamos Un vehículo A ver A ver A ver Oigaos que Villano de pacotilla Ahí ha recibido Su merecido ¿Está contento? Pues aquí no hay devolución Del dinero Así que lo llevas claro Mira chicos 32.000 Perdón Perdón Batman Ha sido la emoción Del momento Recordar que este juego Se puede jugar a dos players En la misma pantalla En cualquier momento Veis que en el lado derecho Superior pone Insertar un mando O sea Tú insertas tu mando En cualquier momento Pulsas el botón start Y ala Y a jugar de dobles Que mola mazo Yo te os digo Siempre os digo Estos juegos para jugar Con amigos En familia Son muy divertidos Son para todas las edades Obviamente Bueno técnicamente El Peggy Tiene Peggy 7 A partir de 7 años A ver Pero no creo que Si con un chico De 6 años Se vaya a traumatizar Por golpear Muñegos de Lego Monigotes de Lego ¿Qué traje será? ¿Será el que ofrecía yo Mecánico? No No es Monedita Y monedita Oculta Bueno Vamos a esperar un momento Antes de ponernos el traje Si me lo permiten ustedes Señores Anda Mira que bien Es una trapa Toma ya Superhéroe auténtico Apuesto Yo pensé que era Héroe auténtico A secas Superhéroe auténtico Ojo Cuidado ¿Y esto qué es? 25 ¿Qué? ¿Mini Kids? No lo entiendo Minas no serán ¿No? Que parece una mina No, serán Minikids Vale Ni caso Ni caso Chicos Ah, míralos Está ahí Cara de barro ¿Lo veis? Ah Tenemos que llegar hasta ahí ¿No? Guay Este es para los interruptores Y todo el rollo ese Vale Vale Bien Puerta abierta Yo quería Antes de nada Yo no sé si voy a poder Vamos a probar Si, es que yo quería ir a la parte de abajo A ver que hay No, no quiero entrar ¿Eh? Todavía no quiero entrar Madre mía Antía de villanos ¿Eh? ¿Dónde va usted? Madre mía Como mola Salta la pata voladora Ahí Yo antes de nada Si me lo permitís Lo siento Es que me emociono Parez coño pequeño Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Creo Vamos a cruzar los dedos Sí, vale Vale Pues no Hay una Hay una puerta aquí Esto era para el Para el enigma ¿No? Supongo Obviamente Pues que nos pone ahí el enigma ¿No? Una de dos O tenemos que llevar el enigma O tenemos O es un enigma Y tenemos que tener Un personaje especial Ah, espérate 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 ¿Puedo romper? No, no, no No te bajes Todavía No, yo imagino Que la gracia La gracia De esto Será activar El interruptor Para que se abran Los parkings ¿No? Claro Mira los rehenes Que hemos liberado Por ahí andando Tan tranquilos De nada Señores De nada Vale Iba a decir yo Vamos a Venga Vamos todos No te quedes atascado Por ahí Que me tiras contento Ahí va Si ya tengo 100% Claro ¿Qué hago yo Rompiendo cosas? ¿Son lingotes Metálicos? ¿Se supone que es Plata o qué? Cara de barro Con cara de pocos amigos Hala Vuelve a tu charco Barro Cara de barro Cara de barro Que también vimos En Gotham Knights Bueno En una misión secundaria Por cierto Ahí va Mira La que nos faltaba ¡Qué potra! El traje Es el mismo traje Que llevo Así que no me lo voy a cambiar Porque es tontería Eres un crack Colocando explosivos Tony Dedícate a las demoliciones Controladas Tiene futuro ¡No! Quería volarla Vale Un momentito No, Ale Espérate Voy a poder petar esto ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ladirio rojo! Vale Espérate Que me estoy aquí yo Con la monedita Como un tonto Espérate No hay nada No hay nada No paran de venir Tío ¿Esto qué es? Toma Oye No se supone Que Espérate Ah, vale Que son tres botones Claro, Tony Tony Es que está Parece nuevo Espérate Se ha quedado El coche encendido Me estoy rayando Un montón Tío Vale No hay más Falta El último interruptor Y... Hasta luego Cara de barro Toma 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 ahí Cinemática Que a lo mejor Mía Ya habéis dicho Ya habéis dicho Que lo conseguiría Nos faltan Los minikits También Total de monedas No sé Que viene esto ahora Claro Esto es el primer nivel Cuando hagamos más niveles Saber cuántas monedas Tenemos en total Pues no nos puede venir bien También hemos desbloqueado Un ladrillo rojo Minikits ¿Cuántos al final? Tres Ya había dicho Tres o cuatro Tendría que haber dicho Una cifra exacta Pero bueno Vamos a volver A la bad cueva Vale Y en el siguiente capítulo Pues jugaremos Mirad Vamos a A sobreescribir Esta partida Que tenía aquí Que hice ayer El primer nivel Vale Pero como tuve Problemas de copyright Pues me ha tocado Volver a grabar Por desgracia Y bueno Pues nada No por desgracia Que yo me lo he pasado pipa Volviendo a grabar Y ya a partir de mañana Si que todos los niveles Serán entre comillas Nuevos Porque yo no me acuerdo De absolutamente nada Vale Entonces bueno Ahí estamos chicos Ya sabéis Damos una vuelta Minivuelta por la bad cueva Aquí tenemos Los cinco primeros niveles Del juego Aquí tenemos Los cinco siguientes Que imagino Que no estarán Todavía activados Y por aquí tenemos Los cinco siguientes Son tres episodios Cada episodio está repartido Como veis En varios niveles Además Luego tenemos La posibilidad Que es que no sé Cómo se hacía De irnos a Arkhan Y en Arkhan Será donde podremos Jugar con los Malos Con los villanos Vamos a darnos Una mini vuelta Por la bad cueva Raudos y veloces Cual murciélago Bueno aquí tenemos Cuando vayamos Consiguiendo los Minikits Todos De todos los niveles Y van apareciendo ahí Las figuras completas Y luego Obviamente Debería de haber En el centro Algo El nivel de bonificación Supongo que será Que ahora mismo Como os digo No me acuerdo ¿Vale? Porque hace muchos años Que jugué a esto Ocho años chicos Ocho años Hace de la serie original Que parece que fue ayer Pero 2015 Pasó ya hace tiempo Y simplemente Yo quería ver El otro lado De la bad cueva No sé cuánto tiempo Llevo de vídeo ¿Vale? Pero bueno Vamos a echar un vistazo Antes de irnos Este vídeo Por cierto No sé cuándo Lo veréis En principio La serie De lunes a viernes El día 1 de enero Es domingo Lo que pasa Es que no sé Si lo subiré El domingo O lo subiré El lunes ¿Vale? Ya veremos Seguramente el domingo Chicos Seguramente el domingo Como os he dicho Y ya tendréis Bueno Tenemos aquí Un montón de cositas Ah Mirad Creo que Vale Creo que esto es Para poder ir a Arkham De alguna manera ¿Vale? Se va desde aquí Entonces Pues no lo sé Abajo tenemos El creador de mapa El creador de personajes Perdón Que no me acordaba yo Que tenía creador de personajes Estaba pensando yo ¿Cómo se sube? Vale Es que aquí hay unas plataformas Que te suben Genial Y bueno chicos Vamos a volver a la sala original Donde vamos a dejar el episodio Como siempre Espero que os haya gustado Este inicio de replay Decidme en los comentarios Que os ha parecido Si os gusta Si os ha traído nostalgia Si os hace ilusión Que rejuegue este juego Os puse una votación En redes sociales En Twitter En Facebook En Instagram Perdón En Twitter Facebook Y Youtube Y la verdad Es que ganó este juego Por una abrumadora Por una abrumadora votación Fueron casi 15.000 votos O por ahí Entonces bueno Pues he hecho caso Y he subido el que vosotros queríais Ahora no os quejéis ¿Vale? Decidme si os ha gustado Por favor Recordad que es importante Que apoyéis Si os mola Que dejéis vuestro me gusta Que compartáis con amigos A los que les gustó la serie En su día Si queréis también Preguntas Sugerencias Consejos Como siempre Que no os de vergüenza Y yo os invito Que dejéis vuestro mensaje Siempre es un auténtico placer Leeros Y responderos Feliz año nuevo De nuevo A todos Espero que lo paséis genial Y que todos vuestros Buenas propósitos Se cumplan para este año Y que tengáis como siempre Mucha salud Amor Y dinero Y poco más Nos vemos mañana A la misma hora Y en el mismo lugar No os lo perdáis Adiós Adiós